Hola que tal, ya sabes que yo soy José Ramos del canal José HTA Y bueno, hoy te traigo un video Que tengo bastante tiempo queriéndolo hacer, queriéndolo mostrar Porque es algo que me parece interesante Algo que digo Hmm, no sé, está Peculiar, ok Y se trata básicamente de un zoom Para nuestro teléfono No importa el equipo Bueno, tal vez está muy grande, tal vez no entre, pero no pasa nada, ¿verdad? Eh, sí te cumple lo que promete O sea, sí te toman las imágenes con un zoom superior, definitivamente Más, no de la manera que yo esperaba O sea, yo esperaba que ya iba a ser mucho más fácil colocar el equipo Pero la verdad es que es todo un show Es bastante complicado montar el tripié Depende de tu equipo, depende si traes fondo o no Eh, de la ubicación de tu equipo Porque por ejemplo, ahorita estábamos utilizando el Bueno, estaba porque pues no hay Presupuesto para Compañantes aquí, pero bueno Estaba utilizando la cámara del Moto X4 Que estaba un poco centrada Eh, y batallé un poco para utilizarlo con la cámara del Note 8 Porque está un poco centrada Pero el equipo está más, más grande, ¿no? Entonces también eso es un factor muy importante Vamos a ver cómo funciona esto Vamos a ver cómo se hace, ¿ok? Entonces, te voy a estar mostrando los resultados al final Pero quiero que me sigas para que veas cómo colocarlo Y cómo lograr capturar imágenes Con un zoom extremadamente largo Un zoom por 70, o sea Un zoom bruto Eh, y que definitivamente te va a estar gustando Porque si tienes paciencia Y ves bien este video Vas a poder realizar estas capturas Yo soy José Ramos del canal Hoseh TV No me peiné hoy Y dicho esto, empezamos con el video Ok, entonces lo armas y te queda Más o menos esto, ¿no? Déjame prender las luces de atrás Ahí está, para que vean que hay presupuesto, ¿no? Entonces, contamos Con este telescopio gigante Eh, no hay mucho de qué hablar Es decir, solamente hay que tener cuidado Lo metes, lo sacas Mueves para enfocar Quiero capturar una imagen que está ahí Entonces, aquí me voy a posicionar Y le voy a ir moviendo Ajustarla Para que pues no se vea borroso Y sea todo directo Y ya cuando lo ponga el lente Aquí Ya está enfocado Ahora bueno Ajustarlo es bastante complicado Ahorita voy a estar mostrando Unas imágenes que tomé Eh, el tripié Como es un zoom muy alto Si tienes que ser muy preciso Y tienes que acomodarlo bien Lo ajustas y lo colocas Pero ojo Es muy difícil de ajustar Si eres principiante Ya después le vas agravando la onda Y lo puedes ajustar en unos 30-60 segundos Pero no es nada que pones Luego, luego ya tienes la imagen perfecta Por supuesto que no Entonces, aquí estamos normales Nos pasamos al zoom Y ya no más Me estoy moviendo porque me tiembla la mano Ya con el tripié La cosa cambia Entonces, para que se den una cuenta Más o menos De lo que es capaz de hacer esto Me gustan las naves Star Wars detalladas Entiendan que el zoom es muy delicado Por lo tanto, me voy a un tantito Pero vean este detalle Y leí acá ¿Dónde están las naves? Vean el zoom Ahí están Pero compara esto Con lo que te estaba mostrando anteriormente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!